Los campesinos de Gamarra y Aguachica ya no perderán sus cosechas y podrán comercializarlas a mejores precios en el Cesar y departamentos vecinos. Por fin vemos, nosotros vamos a ver que nuestra vida se va a mejorar con el gobierno del doctor Monsalvo. Nosotros nos sentimos contentos con esto porque nunca en la vida, todo el tiempo hemos pisado barro. Nos alegra inmensamente porque sentimos que con las vías llega el desarrollo que nos permite cambiar el modo de vida y le permite a nuestras comunidades avanzar a una mejor situación y a mejores ingresos para nuestras comunidades. Estamos muy contentos porque esto es un hecho, esto es una vialidad. Vamos a tener la pavimentación de aquí de la carretera, una vía que nosotros muchos años la esperamos. Las condiciones de vida van a mejorar, tanto en el tema de la agricultura, en el tema de la gente que transporta vía fluvial, porque estamos aquí en un corredor vial. Un giro total de 360 grados. Es una obra de gran impacto social que busca recuperar la calidad de vida de estos habitantes. Proyecto de gran envergadura en todo el departamento del Cesar. Este tramo de Aguachica, Bucurama, Loma de Corredor y por supuesto que no me podrían dejar por fuera a mi corregimiento por complicar. Va a ser mucho beneficio para nosotros los campesinos, así como los finqueros todos, porque únicamente no es el Cesar, sino el departamento de Santander y sur de Bolívar.